mi gente como tan mira esta mierda de cover está de pinga de pinga mira este desgraciado ahí manejando como un sana bambi anyway maricón en la gente la gente aquí en puenciana manejan de tanta forma manejan como que se están cagando y también te manejan como que se están cagando eso se llaman sana bambis como dicen los puestorriqueños sólo bambis esta madre de cover la jodienda esta ponte máscara no te pongan máscara lávate las manos no te laves las manos y no a mí mira yo hasta me lao la raja del culo cada vez que entro en la casa porque bajar el también de aquí la policía la policía bajar a bajar porque estamos bien entonces tengo que tener cuidado porque me matan me matan de más me meten dos tiros siete tiros diez tiros no sé soy gordito pues quizá me metan 20 tiros quien sabe ya tú sabes está la cosa fuera de brutal la policía y no matando a los negros en alguno uno o dos hispanos que han matado pero blanco no lo mata vamos no lo mata no es malo blanco le sacan una pistola y no hacen ni un carajo la policía ni un carajo si me paro un policía vida de mira que tú quieres que tú quieres ofrecer ofrecer bill jim john whatever the fuck your name es que tú quieres mi licencia toma la llave toma el rajo del culo toma no me mate mira me quería preso darle dale como las esposas mira me las pongo yo yo no quiero morir le voy a prisión y no un día dos días de que me había fue y entonces para afuera voy pero no quiero morirme obviamente me para un officer digo hey how are you doing okay how's your day you know what you were doing uh i was speeding one or two miles of the speed limit porque yo no speed manejo slow mi gente si lo para la jara dile how are you doing thank you have a nice day arriba del chico what i'm arrested no problem i'm arrested i got you i got you give me the cops i put them on myself hay gente afuera you know que dicen hey officer why you stopping me what am i doing no fuck you con yo that's how you die okay that's how you die that's how you get cute not even killed cute with a t nada eso para qué vas a pelear vas a perder el nivel pero ustedes se afrentan tú entiendes no yo no voy a bajar del carro no vete para el carajo no no voy a abrirle el baúl no no voy a hacer nada coño así es como usted meten tres patasos y tres balazos cree que yo voy a hacer eso olvídate me pongo más pendejo señor abre la puerta si como no como usted quiera no se afrenten porque así como ustedes salen muertos quiere morirte antes de tiempo jode con la policía do you want suicide fuck with the police you want suicide tenamen bien por ahí viene civil war una guerra civil van a estar peleando todo negro blancos chinos hispanos quien sea van a estar peleando todo cogen los suaves take it easy pa'lante mi gente miggy crack out